Para los que están al día con el contenido del canal sabrán perfectamente que eventualmente estaríamos hablando de este libro, The Week Before. Desde que se reveló hace un tiempo obtuvo mi completa atención, sobre todo por el hecho de que este libro o novela pretendía ser una especie de precuela al primer juego y que quizás contaría algo sobre Fongi, uno de los personajes más importantes y resonados en la historia del cual es muy poco lo que sabemos sobre él. Y para los que especulaban eso, pues los felicito, porque efectivamente el libro trata sobre él y su última semana de trabajo en Freddy Fazbear's Pizza antes de la llegada de Mike a la semana siguiente, dándonos algunos datos e información que anteriormente no teníamos, y aunque si es verdad que tampoco es la tan esperada biblia lo que ofrece tampoco es malo, pero bueno, no nos adelantemos a la conclusión, hoy vengo a contarte no solo un poco pero solo un poquito de su historia sino que también te mostraré lo que este libro aporta al lore, además de una que otra información sobre Fongi, y que por cierto se reveló que su nombre real es Ralph, así que una vez dicho eso, pónganse cómodos y sin más, empecemos. Lo que les contaré a continuación será un resumen del resumen, así como oyen, ya que me da pija contar todo aparte de que muchos ya lo han hecho, tampoco hablaré de sus finales porque son muchos, literal son como más de 30 sin esquemar, igual si te quieres enterar de todo siempre tienes la opción de adquirir el producto original, lo cual me parece lo más adecuado incluso así podrás descubrir por tu cuenta cada posible final de la historia, una vez dicho eso, a darle. A lo largo de la historia se nos presentan diferentes personajes y varios que ya conocemos, aunque solo me centraré en los más importantes. Tenemos al protagonista de la historia y tipo del teléfono, Ralph, su hija Coppelia, también tenemos a Rowan Lai quien toma relevancia desde la mitad de la historia y finalmente a los animatrónicos de la primera entrega, todos ellos. Nuestro protagonista Ralph es un fiel empleado de Fafer, el cual lleva años trabajando en la empresa inclusive desde la época de Febber's Family Diner, después de años de trabajo duro y de grabar llamadas telefónicas y cintas de capacitación para los nuevos empleados eventualmente llega a su última semana antes de jubilarse y en dicha semana la gerencia le pide que tome el turno de noche como su último trabajo, siendo este de guardia de seguridad. Durante la primera noche el objetivo será reemplazar las bombillas del baño de hombres, en donde Ralph luego de esquivar a Bonnie y a Chica logra reemplazar las bombillas, posteriormente escucha susurros inquietantes, regresando a casa prepara el desayuno para su hija Coppelia y miente sobre su trabajo diciendo que no hubo nada especial, finalmente Coppelia se va a la escuela y se despide de su padre. Para la segunda noche Ralph tendrá que encontrar y volver a colocar la cabeza de Bonnie, en donde luego de una serie de eventos y de evadir a Foxy logra reparar a Bonnie, pero Ralph se queda dormido en la oficina, por suerte logra despertar un poco antes de las 6 de la mañana, de regreso a casa pasa tiempo con su hija Coppelia antes de que se vaya a la escuela. En la tercera noche nuestra principal tarea será limpiar el desorden en la sala de fiestas 2, después de tapar una ventana rota nuestro prota se encuentra con Chica, Foxy y Freddy en su intento por limpiar la sala, luego pasan un chingo de cosas y rutas alternas y después de lograrlo y de casi ser atacado por Freddy, en la oficina regresa a casa y comparte un desayuno con su hija Coppelia, quien menciona que alguien, una mujer, llamó al teléfono buscándolo. Ya estamos por la mitad de nuestra semana y nuestro nuevo objetivo será apagar la fiesta de los animatrónicos. ¿Cómo? Ralph debe apagar la energía desde la sala de interruptores para detener a Freddy y al resto que están destrozando el comedor. En el camino Ralph descubre una máquina con forma de balanza en donde puede ganar un premio. Aquí es donde obtiene un boleto con el número 2014 garabateado en él. Tremenda referencia, ¿eh? Con el uso de un destornillador logra apagar la alimentación completando así su misión. Al final de su turno y tras llegar a casa se derrumba del agotamiento. Coppelia insiste en que renuncie por su bienestar, pero él se niega, diciendo que solo tiene una noche más. Para esta noche solo tendremos que sobrevivir. Al intentar pedir ayuda con el teléfono, Ralph descubre un mensaje de Browen, quien revela que los animatrónicos han estado conspirando y desviando la energía para escapar del restaurante. Browen le dice a Ralph que los detenga y confiesa haber irrumpido en la pizzería anteriormente. Después de escuchar a Browen morir a manos de Bonnie, Ralph regresa a casa con Coppelia, lo que podría llevarlo a firmar para trabajar hora sexta. Y básicamente eso sería todo. Lore explain. Aunque para sorpresa de nadie también hay sexta noche. En donde nuestro objetivo será evitar que los animatrónicos se escapen de la pizzería. Aquí no quiero entrar en detalles, así que por ahora y por defecto del vídeo me saltaré esta parte. Ahora la pregunta del día. ¿Esta historia realmente aporta algo a Lore o hace algún cambio importante? Pues sí y no. Hasta donde conozco esta historia no cambia nada en absoluto, aunque sí revela bastantes datos importantes. Así que no se esperen algo comodito fobia, ¿ok? Este libro ofrece datos curiosos principalmente sobre Ralph. Aunque también ofrece datos sobre Faber Entertainment y los animatrónicos que no sabíamos con certeza. Más allá de eso, no hay mucha cosa interesante que sacar. Ya que lo más que hace este libro son ciertas menciones a otros eventos importantes del canon. Como las mordidas del 83 y el 87. Incluso en la quinta noche es posible escuchar un supuesto audio de cuando ocurrió la del 83. Entonces, ¿qué revelaciones tenemos? Pues no son pocas, debo decir. Por ejemplo, ahora conocemos un poco más sobre ciertas políticas para los empleados de Faber Entertainment. Como que los guardias no podían portar armas incluso siendo eso, guardias. Lo cual me parece absurdo, pero bueno. También que si los guardias se iban, eran despedidos de inmediato. Aparte de que luego de su jornada no recordaban demasiado lo mal que la pasaron, haciendo que se alentaran al volver. También que los animatrónicos hacían alucinar a los guardias. Lo que provocaba que la policía no les creyera a la hora de ser llamados a la pizzería. Y que reforzara la decisión de los guardias a volver. Esto lo podemos ver en el primer juego en donde Mike también tenía alucinaciones. Aunque no lo crean, esto destruye bastantes teorías. Herramientas como la linterna o la máscara no funcionaba con ciertos animatrónicos. Así que era complicado recrear un escenario como en el segundo juego. Eso o que simplemente Ralph no recordaba con quien funcionaba cada cosa. También tenemos otras revelaciones como que a chica le gusta comer comida real. Como la Glamrock. Explicando por qué siempre pasa por la cocina. El cupcake de chica se llama Mr. Cupcake. Wow. Pero se menciona que los empleados lo suelen llamar de otras formas. Haciendo que otros nombres como Carl ronden por ahí. Esto no lo mencioné pero se confirma que sí hubieron dos mordidas. Siendo la del 83 y del 87. Y además se nos menciona que la del 83 fue olvidada cuando ocurrió la del 87. Dándonos a entender que esta última tuvo más repercusión e impacto. También se recalca que en el local del 93 hay ductos de ventilación. Y que son tan grandes como para que una persona entre en ellos porque no hay muchas ventanas y es necesario que pase el aire de manera fluida. Incluso se menciona que en la oficina hay un ducto y que en algunas ocasiones los animatrónicos intentan ingresar por ahí. Lo cual genera algunas contradicciones con otros medios pero bueno. También se menciona que la luz y los monitores de la oficina fallan porque el cableado es viejo y nadie lo repara. La energía del generador se acaba cada vez más rápido conforme pasan las noches ya que los animatrónicos de alguna forma absorben la energía para ellos mismos. Sumadísimo eh. También se descubrió que las almas de los niños tienen la habilidad de controlar las mentes de los guardias. Esto por un par de eventos dentro de la historia en donde Ralph actúa como si una fuerza lo controlara. También en cierta parte de la historia él menciona que Foxy es su personaje favorito y que siempre veía sus shows. Lo que puede reforzar la teoría de que el hombre rosa que vemos en el minijuego de Go Go Foxy realmente era él. También se revela que Ralph no grabó un mensaje en la cuarta noche ya que se le olvidó. Por esa razón en la quinta noche y última estando vivo la graba pero destinada a la cuarta noche de quien la oyera. Ajuntando así su muerte al final y a su vez confirmando que realmente muere en la quinta noche y no en la cuarta como se creía. Datazo eh. Ahora recuerdan esta extraña frase de fungine de la quinta noche. Oh, hola. Hey. Hey, wow. Day 4. I knew you could do it. Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kinda glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to move down. Until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. No, no. Pues resulta que lo decían no para que simplemente lo sacaran de allí, sino que era para que encontraran su cuerpo y supieran lo que le pasó. De lo contrario ya saben lo que ocurriría si alguien de arriba se enterara de eso. Exacto, encubrir su muerte. Se cree que Ralph hizo este acto con el fin de que su hija supiera lo que realmente le sucedió. Bastante desgarrador si me lo preguntan. Era probable que pensara que sobreviviría por la forma en que lo dice en la llamada. Pero digamos que sucedió lo peor. Adicionalmente también hay otras revelaciones aunque más en referencia a Ralph. Como que el apodo Fungine es un apodo que él mismo se puso. Aparte de que literalmente es su trabajo en la empresa. También se revela que él es el responsable de escribir el cartel de fuera de servicio de la Pyral Co. También que Ralph no sabe absolutamente nada sobre el funcionamiento de los animatrónicos ni cómo repararlos. Por esa razón llama a un tal Dave en la segunda noche al momento de reparar a Bonnie. Ya que él era de mantenimiento. También que él estudió psicología infantil pero que eventualmente lo dejó. Ralph fue de los mejores empleados de Fazbear Entertainment siendo empleado del mes en más de una ocasión. Hasta ganarse el nombre de su propia pizza por ser un buen empleado. Y que por cierto se llama Terral. Y tenía alcachofas y anchoas. Aunque solo duró 4 días antes de que le eliminaran del menú. Menudo Fazbear. Y como pueden ver mayoritariamente son pequeños datos lo que se le puede sacar a este libro. Pero que realmente son bastante útiles a la hora de hacer y desmentir teorías. Obviamente hay mucho más por mencionar pero solo les mencioné algunos para que tuvieran una idea de los aportes que ofrece este libro. Que posee una trama un tanto simple si me lo preguntan. Aunque mucho más interesante al estar centrada en un personaje como Fungine. A diferencia del número anterior que solo era... un niño random y ya. Lo cual suma buenos puntos. Una vez explorada esta historia y observada sus revelaciones más importantes ahora les daré mi opinión en general. Para los que me conocen sabrán que los libros son un medio que no suelo consumir. De hecho creo que es el que menos me importa. Y por lo que veo a la mayoría también. Pues este libro está pasando muy por debajo de todo y casi nadie le presta suficiente atención a pesar de lo que representa. Luego de indagar sobre el tema y de conocer mejor el libro me he dado cuenta de un par de cosas. Primero que es cierto que esta historia tampoco es que ofrezca demasiado en términos mayores. Pues solo trata de cómo Fungine que ahora sabemos que se llama Ralph pasa su última semana de trabajo antes de morir. Y de que Mike tomara su puesto poco después. Y segundo que todo lo que se le puede sacar a este libro son cosas que realmente queríamos saber después de todo. Como por qué los guardias volvían. Quién era exactamente Fungine y si era quien pensábamos. Tenía alguna cercanía con William. Y quizás cómo fue todo la semana anterior. Referente a la última debo decir que el libro hace bien su trabajo. Honestamente me parece una buena precuela a la primera entrega. Hasta desearía que viniera con el juego. Durante mi investigación también he visto a uno que otro usuario decepcionado del libro. Principalmente por lo vago que es referente a otros eventos como las mordidas. Y por ciertas ambigüedades como lo de los conductos de ventilación. Pero bueno, así es FNAF. ¿Qué te puedo decir? No siempre se tiene respuesta a todo y lo más típico es que surjan nuevos misterios sin resolver. Por suerte este libro no genera demasiado supongo. Referente al debate de que si Fungine después de todo sobrevivió. Pues creo que es más que evidente cuál fue el destino de este sujeto. No entraré en detalles ni tampoco pienso discutir demasiado sobre esto. Ya que solo es mi opinión. El libro me parece un 8 de 10 en donde no estuvo mal. Aunque si es cierto que pudo ser un poco más. Pero solo un poco eh, tampoco exageremos. En resumidas palabras, The Week Before es justo lo que esperaba. Algo simple, no muy complejo, pero con una pizca de emoción y sobre todo relevancia. Y ahora ya sabes cuál es. Con esto ya hemos culminado el tema de hoy. Sé que ya ha pasado un mes desde la salida del número, pero bueno. Ya saben cómo son las cosas por aquí. Sobre todo si estoy en clases. Recuerda que si deseas aportar algo sobre el tema o simplemente dar tu opinión. Lo puedes hacer acá abajo en los comentarios. También puedes dejar tu like, apoyar el canal con tu suscripción. Y seguirme en mis redes ubicadas en la descripción del video. Y ahora sí, démosle un saludo especial a los ganadores del sorteo que realicé en celebración al tercer aniversario del canal. Así que un saludo para John Paul, Freddy Fazbear y Tretz45. Muchas gracias a todos y sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chau.